Nadie sabe que me estoy muriendo, que me agota el sentimiento Nadie puede ver que me arrodille del dolor Nadie sabe cuanto yo te pienso, cuando lloro en este infierno Nadie se imagina que detrás de mi disfraz, que te vuelvo a olvidar Mami, yo no te olvido, ya me estoy llorando, sufriendo, muriendo Fuerte conmigo, ya me estoy cayendo y no te tengo aquí conmigo Ya no te olvido, ya me estoy llorando, sufriendo, muriendo Fuerte conmigo, ya me estoy cayendo y si no te tengo me siento perdido Y aquí mi corazón no se levanta, quieres que yo también Arrepiento y confío mal y sé que eso tú no lo aguantas Por más que trato, cualquier pena más A ver si Nadie Nadie Sabe Que me muero Que me estoy muriendo por ti Nadie Nadie Sabe Que me Sabe Que me Ajo De Sentimiento Nadie Puede Ver Que me Arrodille del dolor Nadie Sabe Cuanto yo te pienso, cuando lloro en este infierno Nadie 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 Se imagina que detrás de mi No te puedo olvidar Ya no te olvido Ya que estoy llorando, sufriendo, muriendo Fuerte conmigo Que me estoy cayendo y no te tengo aquí conmigo Ya no te olvido Ya que estoy llorando, sufriendo, muriendo Fuerte conmigo, ya me estoy cayendo Ya no te tengo, me siento perdido Perdido, me siento cuando no estoy a tu lado Y estoy bien desesperado Y yo me grillo de macho cuando soy yo con mi pala Y es que yo te necesito, mira, soy quien te ama Desde eso pronto, por favor Y es que se me rompe todo esto Y mira, yo quiero que tú le metas conmigo Conmigo Ya no sabes que me estoy muriendo Que me hago del sentimiento Nadie puede ver que me arrodille el perdedor Nadie sabe cuando yo te pienso Cuando lloro en el higiene Nadie se imagina que detrás de mi No te puedo olvidar No te puedo olvidar Check out Michael Stewart Tasmagia Illegalized records, baby Nadie, no Esta es la película Me muero por fin